En otro caso de un aparente suicidio, agentes de la Patrulla Fronteriza a bordo de un helicóptero de operaciones aéreas y marinas informaron a la base en tierra la tarde de ayer miércoles que habían visto lo que parecía ser una persona colgada de un árbol cerca de un lugar conocido como Villa Santa Cruz en la Nación Tojono. Agentes en tierra respondieron al llamado y se confirmó la sospecha, encontraron a una persona colgada a un árbol. Fueron llamados los oficiales del Departamento de la Policía de la Nación Tojono para que se hicieran cargo de esta investigación pero hasta el momento no hay información ni el nombre de la víctima.